Pierre-Auguste Renoir. Monette leyendo. En la década de 1860 y principios de la de 1870, la asociación artística entre Monette y Renoir es casi una simbiosis y resulta muy productiva. Gracias a su directa contraposición en el caso de la Grenouillère, el nuevo lenguaje impresionista halla una de sus expresiones tempranas. A su vuelta de Holanda e Inglaterra, donde se había refugiado durante la guerra franco-prusiana, Monette, con la ayuda de Manette, alquila con su mujer Camille una pequeña villa en Argentel, cerca de París, donde Renoir se reúne a menudo con él para pintar juntos. Monette, leyendo, corresponde a uno de esos momentos. Los dos colocan sus caballetes y pintan uno al lado del otro el mismo motivo, desde el mismo punto de vista. Cuarenta años después, serán incapaces, en algunos casos, de distinguir la autografía de esos dienzos. La actitud relajada del pintor, a quien se retrata leyendo el periódico y fumando en pipa, es reveladora de la gran familiaridad que había entre ambos. Este retrato, uno de tantos ejecutados por Renoir para su amigo, entrará en la colección personal de Monette. A pesar de la aparente rapidez de la pincelada, Renoir se detiene a describir con atención algunos detalles, como la barba rojiza de su amigo y la pipa humeante, vivificando los colores oscuros del traje y del fondo, con toques y filamentos de amarillo y rojo en la pipa y el brazo de la silla. La iluminación del interior y de la escena acentúa el rostro y la mano del personaje, aproximándolo dramáticamente al contemplador al enfocarlo muy de cerca.